Estoy en la boda de Javi y Carlos y bueno, súper súper feliz, mirad qué bonito, con el vestido de Fran Aousa. ¿Con quién hablas? ¡Hola! Mi niña preciosa. No hay filtro, no hay filtro, ¿verdad? No. ¿Qué tal mi amor? Muy bien, estoy tan contenta de que estés aquí. Vamos a pasarlo tan bien. Y vamos a felicitar a Javi y a Carlos. A Javi y a Carlos, felicidades. Que sois muy felices. Mucho, mucho, mucho. Y tan enamorados como siempre. Por favor, ¡viva el amor! ¡Viva! ¿La ganadora de la Casa Fuerte? Hombre, claro. Esta noticia mañana. Reencuentro de las ganadoras. Pues a mí. A quien va a pedir a su compañera de la Casa Fuerte. Porque ya nos conocemos. Ella no come y yo sí. Yo me como todo lo mío y lo de ella. Y ella no come nada. La pareja perfecta. Mi niña. ¡Disfrutad del amor! Y si hay que hacer un trío, yo me ofrezco. Ah, bueno. Leticia se ofrece. Que le ha firmado ante notario. Y no comparto. Nuria, no comparto. No, no, yo no comparto. La única chica yo. Leticia, yo me enrollo con Yola. Ay, qué tío. Yo he traído por saco. Bueno, siempre podéis estar de boller, vosotras. De bolleras. No, no comparto. No...